¿Qué pasa gente? En este vídeo vamos a ver un poquito si de verdad funcionan los tutoriales de todo lo que hay de patín o simplemente es... yo que sé... A ver, quiero comprobar si de verdad funciona el clásico este de... para hacer un variar gel tienes que saber hacer un frontside chovir y un gel. Los combinas y ya tienes el variar gel, ¿sabes? Es lo que comúnmente pues te dicen en los tutoriales, ¿no? Así que a ver, me he visto creo que 1500 tutoriales del Nolliflip y ahora pues voy a intentar uno. Me sale el Nolliflip, es que es un truco que a mí me salía hace años, pero me salía. Y ahora pues lo he perdido totalmente. Vamos a ver si de verdad con los tutoriales esos que hay por ahí pues sale o no. Así que vamos a ver. La verdad, tío. Estás todo el rato rascándote la cara. Vale, pues no me sale el Nolliflip. Si lo estoy intentando ahí no me sale. ¿Qué dice la teoría? A ver, la teoría pues es fácil. Primero hacer un Nolliflip y luego picarle, sacar el pie por aquí y tal así y te tiene que salir, ¿no? Vale, pues a mí no me sale eso. ¿Cómo lo hacía yo antes? Pues no me acuerdo tampoco, la verdad. Sé que me salía pero no me acuerdo cómo lo hacía. Lo llevo intentando dos meses y no me sale. Consejos que me han dado para el Nolliflip. Con el pie derecho, que yo soy goofy, en vez de hacer la patada así y tal, sino picarle fuerte para abajo, súper fuerte, picarle y luego con el otro pie pues tiene que ir solo. Uno de los consejos que me dieron, que me lo dio Víctor, que a él también estuvo mucho tiempo que no le salía y con ese consejo le salió. Otro consejo que vi por ahí, pues el tutorial que tengo en el canal del Nolliflip que hace el mono, pues que también lo explica muy bien. El mono lo que dice, que hay que centrarse mucho en el pie derecho del Nolliflip y hacer el Nolliflip y que el pie izquierdo pues va solo. Te tiene que ir solo pero centrarse mucho en el pie derecho. Así que vamos, de los dos consejos dicen más o menos lo mismo, que hay que centrarse en el derecho. Así que bueno, lo voy a intentar a ver otra vez con eso, teniendo en cuenta estas dos cosas y a ver qué pasa. Siento que me está saliendo peor que antes. 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 mano, ya no sé cuántas lesiones llevo desde que he vuelto a patinar, pero venga, otra tengo ya. Estoy haciendo un super sañón. Estamos haciendo definición. Estamos haciendo cardio. Vale, pues me ha salido, por fin. Me ha costado la puta vida. He estado la verdad con ese truco un montón de meses. Y es eso, me salía antes, pero ahora ya, bueno, lo acabo de recuperar. Me ha salido unos cuantos, pero es que siempre tocaba con el pie. Y aparte que me he cargado ya zapatillas. Está ya destrozada. Así que, bueno, tendré que pillar otras. ¿Funciona lo de los tutoriales y eso y las mierdas de esas que tal? Pues yo creo que un poco sí, porque consejos sí que te dan. Por ejemplo, para este truco sí que me ayudó lo que en el tutorial que hizo Mono, diciendo que era muy importante lo del pie de delante. Y a ver si, con el cuerpo centrado y con el pie derecho dándole para atrás, pues sí, sí que me ayudó. Pues el pie derecho pues simplemente darle pista. Pero eso, la verdad que no hay nada como salir a la calle y darle tú. O sea, no, por mucho que te digan ponlo así, pon este aquí, has hecho ahí y tal, tienes que salir y hacerlo en la calle. Es que no hay otra manera. Lo que nunca va a pasar es que te digan tienes que hacerlo así y tal y luego salgas a la calle y lo hagas a la primera. O sea, si no lo practicas y no estás dándole ahí, 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 como yo ahora que estoy reventadísimo, que he estado creo que dos horas para un Holy Flip. Si no haces eso, pues es que no te va a salir. Así que nada, nos vemos en otro vídeo y chao. Ya está. Voy a ver si me sale otro.